Toca por Ulises Sánchez Se arma de doble filo No, le pegó Sánchez Centro de Ulises Vito centro de Sánchez ¡Gol! La pelota que le va a quedar a Ulises Sánchez Y el centro Está ahí, gol, 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 gol La pelota ahora en la recuperación Ulises Sánchez Qué buena gambeta la de Ulises Y la lleva ahora por el costado para Marín Valzurdo Marín La vuelve para Ulises Ulises le pegó